Proyecto Dragon Ball Phantom presenta Otra rica es mi nombre, yo tengo el máximo poder Acabaré con la vida de todos sin excepción Como una bomba arrasando, mis sabandijas venceré Y la basura en su lugar voy a poner Y yo salvo del huracán azul, todos me llaman Velocidad es lo mío Guerreros somos con un gran poder, la élite del universo Fuerzas especiales, viño, juntos hoy venceremos Guerreros somos que siempre al luchar demostrarán voces fantásticas A los villas lloran del poder de todos nosotros Fuerzas, viño, fuerzas, viño, fuerzas, viño, fuerzas, viño Dices mi nombre, conóceme, el magma rojo me llaman a mí Y de las fuerzas especiales soy el número dos Pobres y cartas te mandaré No te confundas, quise decir Que al derrotarte al hospital yo te las enviaré Durdo soy yo y el tiempo puedo parar a mi voluntad Porque un psíquico soy sin igual Guerreros somos con un gran poder, la élite del universo Fuerzas especiales, viño, juntos hoy venceremos Guerreros somos que para almorzar elegirán un chocolate Y con nadie lo compartirán, así que no, fuerzas, viño Fuerzas, viño, fuerzas, viño, fuerzas, viño Quien es mi nombre, soy capitán Y el gran príncipe sigo yo Sus órdenes en todo momento son mi prioridad Contigo acabaré en este lugar No tienes oportunidad Será mejor que demuestres toda tu fuerza ¡Cantió! Llegó el momento Demóstrate mi danza fantástica Tendrás el gran honor de ver la hora Guerreros somos con un gran poder, la élite del universo Y aunque sin saber un tiempo que odiamos a las granas Guerreros somos que para elegir quién peleará antes que todos Jugamos piedra, papel o tijeras, fuerzas, no más Fuerzas, viño, fuerzas, viño Fuerzas, viño, fuerzas, viño Guerreros somos solo un gran poder, la élite del universo Fuerzas, 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 viño, fuerzas, viño Juntos hoy venceremos Guerreros somos que siempre al luchar Demostrarán voces fantásticas A Rodríguez se oran del poder de todos nosotros Fuerzas, viño, fuerzas, viño Fuerzas, viño, fuerzas, viño Ja, San Carlos Hoedo, fuezas, viño... Fuerzas, viño, fuerzas, viño